Este es un caso de estudio de una asesoría emocional de los cuales estoy más orgulloso en toda mi carrera y implica una estafa también, o sea, yo pude ayudar a una mujer a salir de una estafa. A ver si te das cuenta dónde está la estafa en el caso. Bueno, resulta que es una mujer que de muy joven, o sea, quedó embarazada, tuvo dos hijos con un hombre, un hijo con otro hombre, a los veintipoquitos años se cierra emocionalmente. Una mujer que se dedicó a ser madre y a criar a sus tres hijos por más o menos veinte años. Luego de los veinte años viene conmigo porque estaba transitando esta situación. Resulta que ya entra a una aplicación online, una aplicación de citas que no la voy a mencionar, entra a una aplicación de citas. En la aplicación de citas es una aplicación de citas la que funcionan por crédito. Tú, por ejemplo, compras mil créditos a 300 dólares, por ejemplo, ¿no? Entonces es una aplicación global. Realmente conoce a este hombre, este hombre resulta que figuraba que vive en Miami, pero le dice, no, en realidad yo vivo fuera del país, mis padres viven en Miami. Bueno, cuando este hombre empieza a charlar con ella, como que nunca quiso hacer una videollamada y le dijo que trabajaba en algo del gobierno. Empezó con comportamientos de ocultar, ¿no? Y también la historia no cuadraba porque le preguntó los nombres de los padres y como que un día dijo una cosa y al mes dijo otra cosa, pero no podía salir de la aplicación. Tenía que chatear en la aplicación porque tenía un vínculo con el gobierno y no lo dejaban chatear porque no podía decir lo que era. Entonces no podía hablar por WhatsApp tampoco. Entonces la tuvo enganchada ahí hablando y hablando y hablando y hablando. Espero que te vayas dando cuenta dónde está la estafa, ¿no? Porque ella no me había dicho lo de los créditos al principio. Empecé a indagar. Me parecía raro que no le había pedido dinero hasta esta altura porque la tenía ahí atorada por siete meses chateando. Una mujer que evidentemente acaba de salir de 20 años, estar cerrada emocionalmente. Muy inocente en la forma de interactuar. Pero bueno, resulta que este hombre venía con historias y nunca podía... Como que siempre había algo oculto o no se concretaba, ni siquiera hacer una videollamada para conocerse. Y también tampoco era congruente a la historia. Claro, le generó mucha codependencia emocional y mucha ansiedad porque él, si bien le daba atención, era una atención a medias. Bueno, resulta que ella habló conmigo y yo le expliqué. ¿Sabes dónde está la estafa? Estas son personas pagas por la aplicación para mantenerte chateando ahí eternamente. Entonces, la aplicación está pagando personas que sí está por allá, por Europa, por Asia, porque son personas que la mano de obra es más barata, pero el trabajo de ellos es mantenerte ahí. Y bueno, cuando se dio cuenta dónde estaba la estafa, que es en mantenerte chateando y pagando los créditos mensuales, ahí se dio cuenta y pudo cortar ese vínculo. Pero ojo con eso porque hay todo tipo de estafas. Cuando la persona tiene comportamientos secretivos de ocultar y demás y hay algo de dinero involucrado en algún lugar, típicamente, si no concreta de conocerte por lo menos por una videollamada, típicamente es una estafa. Y si tiene algo que ver con el gobierno o el ejército, también es una estafa. Espero que ayude y va con amor.